Piensas que porque no te busco no soy igual que antes Quien hablaba mas a tu casa era yo siempre yo No pienses mal reacciona es verdad Yo como hombre quise darte tu lugar A mi no me duele si me hablas o no Es a mi esa tía quien lo aprendes Eres tu quien me pierdes a mi poco a poco si quieres Soy el mismo yo no cambiare no se si comprendes A mi no me duele Que pierdas tu tiempo en amigas y no estar conmigo Si eres fiel o no lo sabre en confianza te digo No hagas lo que no quieras que yo haga contigo Piensas que quizas los celos trastornaron toda mi vida Porque en el amor somos los dos y no olvides porque no No me hagas mas dudar dime la verdad Si no soy yo habrá otro en mi lugar A mi no me duele si me hablas o no Si eres fiel o no lo sabre en confianza te digo No hagas lo que no quieras que yo haga contigo